Nosotros formamos un grupo de autoayuda, la mayoría somos chicas con cáncer de mama, formamos el grupo Las Guerreras de la Vida. Así, yendo a un viaje de radioterapia en Corrientes, nos conocimos la mayoría, el famoso grupo de WhatsApp, y el año pasado participamos de la Maratón Rosa, ahí nos vieron otras chicas que se quisieron sumar a nuestro grupo, y bueno, seguimos en el apoyo, gracias a Dios ya transpasamos la provincia, porque tenemos Guerreras de Corrientes y se van sumando. Ustedes son sobrevivientes del cáncer de mama, ¿no? Como dice nuestra remera, somos sobrevivientes del cáncer, si yo pude, los demás pueden. ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente y las mujeres en especial para detectarlo? La prevención, los análisis, los estudios anuales, mamografía, ecografía, los estudios, palparse. La prevención es lo más importante, porque justamente lo mío fue a través de la prevención, hacer los exámenes anuales y bueno, gracias a eso se ha descubierto una cosa muy pequeñita que jamás lo iba a sentir, porque no se sentía al tacto, pero sí a través del estudio de la mamografía y ecografía. Y bueno, así que se descubrió eso, lo chiquito que hizo su desastre, pero gracias a esos benditos estudios y la prevención, sobre todo, que lo he escuchado siempre, soy docente, llevamos nosotros, mirá, nuestra prevención a todos lados, y estamos así, después de pasar una larga 36 quimios, pasar por todas las pruebas, bueno, nos encontramos con toda esta fortaleza, nos encontramos con la chica, vamos formando del grupo, se van sumando, que es lo más importante, y bueno, como decimos, dale ese ánimo a todas, a todas las mujeres, decirles que sí se puede. Y chicas, les digo a todas, a todas las mujeres en general, sobre todo a las adolescentes, cuiden a sus mamás, díganles, sí mamá, vos tenés que hacerte, porque a veces es como que nos olvidamos de nosotras, o nuestras hijas, adolescentes, bueno, a las chicas les digo, cuídenle a las mamis, y no tengan miedo, no tengan miedo al resultado, porque eso es lo que pasa, generalmente una mujer no se hace, porque tiene miedo a ese, a ese resultado, a ese temor de que te digan, ay sí, te salió esto, pero si sale eso, estamos nosotras para vencer, y sobre todo, no perder la fe en el Señor. A mí me detectaron cuando yo tenía 28 años, y bueno, tenía un nódulo, y fui a hacer alguna consulta, me dijeron que espere, cosa que, eso recomiendo, si uno encuentra un nódulo, no esperen, que vayan, y que se hagan los estudios correspondientes, y que hasta que sepan de qué se trata, pues yo esperé, volví después de un año, y me tuvo que hacer una mastectomía completa, un tratamiento completo, quimioterapia, radioterapia, y todo el proceso. Bueno, ahora ya me pasó 5 años, estoy bien, así que estoy para ayudarlas, todas las que necesitan, ni siquiera incorporar al grupo.